No sé si quiero escapar O quizás contemplarte Me cuesta tanto aceptar Lo que estoy hoy sintiendo Cada día que paso junto a ti Quiero más de ti, mucho más de ti Solo siento ganas de amarte ya Entregarte más, descubrirte ya Oh yeah yeah Tan solo quiero escuchar Que necesitas de mí Y es que mi fragilidad Aumenta si no te tengo Porque sigo todo el tiempo deseándote Extrañándote y queriéndote Todo lo que quiero es tenerte aquí Conocerte más Y morir por ti No puedo escaparme ya Yo no sé vivir No estás junto a mí Y quiero Cláverte mi amor Es mi corazón Que mueré por ti El tiempo Ya no espera más No tengo el control Pierdo la razón A veces Te veo llegar Pero tú no estás No estás junto a mí 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 Junto a mí Junto a mí Junto a mí No estás junto a mí Junto a mí No estás junto a mí Gracias por ver el video Estuve tratando sin lograr, queriendo renunciar Otro intento más, pero un sentimiento quedó acá Mi amor, enloqueciendo estoy Porque ya no aguanto más, este amor que siento por dentro Siento que muero, siento un dolor Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Cuántas veces siento que tú estás, imagen irreal Extraño ese cuerpo ideal, ando consumido de pasión Y de amor, esclavo de esta presión Porque ya no aguanto más, este amor que siento por dentro Siento que muero, siento un dolor Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Estoy harto ya de esta presión Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Es una decepción Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Y eres tú, mi dosis perfecta de amor Oh yeah, oh yeah, oh yeah No dejo de pensar en ti, transcurren mis días sin ti Ya no tengo ni motivo por vivir Ausente me encuentro aquí, no voy a poder resistir Ni un minuto más, solo te quiero acá Por ahora si te lastimé, no sé cómo sucedió Solo sé que te amo y siempre te amaré Ya nada me importa más, dejemos lo malo atrás Mi razón de ser, mi mundo lo eres tú Últimemos el camino, unamos nuestras almas Desnuda mis deseos, que son por ti Hoy necesito de ti Y vas a quererme Y vas a tenerme Y vas a quererme Y vas a tenerme Y vas a quererme Y vas a quererme Mi amor Y vas a quererme Y vas a quererme Y vas a quererme, y vas a tenerme, y vas a quererme, mi amor. Y vas a quererme, y vas a tenerme, y vas a quererme, mi amor. Y vas a quererme, mi amor. Y vas a quererme, y vas a quererme, y vas a quererme, mi amor. Y vas a quererme, y vas a quererme, mi amor. Y vas a quererme, y vas a quererme, mi amor. Hipocresías y mentiras, soberbia y lujuria Materialismo y racismo envenenan sin razón y sin mirar atrás Entrégame tu lado humano, te entregaré mi corazón Mis sentimientos y esperanzas son mis armas con la cual yo podré luchar Y me imagino día a día rostros de felicidad Y melodías y un camino donde exista solamente el verbo amar Amar, amar, simplemente amar Haciendo un alto en el camino, observo a mi alrededor Una lágrima refleja la tristeza y el horror por tanta destrucción Y me imagino alegría sin temor, es mi empezar Hay despedida Y de un camino donde exista solamente el verbo amar Y me imagino día a día rostros de felicidad Y melodías y un camino donde exista solamente el verbo amar Amar, amar, simplemente amar Amar, amar, Cosme Sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué dices que no, no hagas caso a los demás? Si todo lo que siento es amor Déjame hacerte muy feliz junto a mí Si tú estás en mí Te voy a amar y ser feliz Como en las historias de amor Como el sentimiento que puse al hacer esta canción Siéntate junto a mí Y escucha en tu interior No dudes en decírmelo Yo sé que lo que sientes es amor Déjame hacerte muy feliz junto a mí Si tú estás en mí Te voy a amar y ser feliz Como en las historias de amor Como el sentimiento que puse al hacer esta canción Si tú estás 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 Preocupándote Si tú estás Gota a gota caerán Lágrimas No, no es tarde, no es tarde para encontrar Hay alguien que te espera y tiene ganas de amar Enseñarte un mundo que nunca has visto, donde tú puedas soñar Y te des cuenta que siempre estoy contigo, hasta el final, por fin Sobre tu mundo voy girando alrededor, no te ciegas por favor, ya no soporto más No ves que estoy contigo, no ves que estoy en ti Hagamos el momento, un eternidad Hoy es tiempo, es tiempo que tú quieras ver Y dejes lo que hayas pasado, para que puedas entender Que yo te amo y tú sientes lo mismo, que no puedo vivir sin tu amor Y te des cuenta que por días que vivo, hasta el final Toma mis manos, toca mi piel Entro en tu alma, cargado de placer Sigue el camino, hasta el final Entre nuestro tiempo, no termine jamás Toma mis manos, toca mi piel Toma mis manos, toca mi piel Entro en tu alma, cargado de placer Sigue el camino, hasta el final Hasta el final Que nuestro tiempo, no termine jamás Uh, yeah, yeah, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Sigue el camino, uh, yeah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Voy a encontrar un poco de vida en este mundo para los dos Donde la esencia e inextinguible sea la fuente de nuestro amor Porque la fuerza insostenible nunca me deja poderte tener Porque la fuerza incontenible no me permite volverte a ver Y veo a través de tu mirada nuestra ilusión Un mundo tan lleno de equilibrio y perfección Donde tú y yo al fin podamos reconocer Que todo lo que un día soñamos es realidad Es mi conciencia la que me dice No está perdido, vuelvo a intentar Pero es mi alma la que me alienta Voy a esperarte hasta el final Y veo a través de tu mirada nuestra ilusión Un mundo tan lleno de equilibrio y perfección Donde tú y yo al fin podamos reconocer Que todo lo que un día soñamos se realizó Y te tengo Y te tengo No es un sueño Es un mundo Tan perfecto Y ven conmigo Y ven conmigo y juntos lleguemos hasta el final Y ven conmigo y juntos veremos la eternidad Te entiendes Exploremos Exploremos Este mundo Tan perfecto Tan perfecto Y 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 ¡Gracias! La noche ya empezó Juegos de seducción Envueltos de ganas Y sensaciones No es un sueño, no Vamos, atrévete Y déjate llevar Suéltate el pelo, nena Que vamos a volar Y muéstrame Esa sexualidad Que tiene en tus gestos Que me estremecen Que me hace alucinar En plena tempestad Yo te navegaré Atento a tus profundidades Yo no me detendré No, no, no No puedo descansar Me pide más y más Se enroches y tequilas Me quiere eliminar Y le mostré Y le mostré Mi chito anime Me despacio, sutil y agresivamente Y así nadie te espera Oh, yeah Vamos, vamos, atrévete Vamos, atrévete Vamos, atrévete Sintiendo el rock and roll Oh, come on, baby ¡Como baby! Oh come on Oh come on Come on Come on baby Oh come on Oh come on Oh come on ¡Suscríbete! Camino misterioso, no hay final Es como un hoyo profundo y no hay vuelta atrás La ruta se hace tensa y angustada Solo una fuerza me empuja a encontrar lo que perdí No sé en dónde estoy, ni a dónde voy Es este mi camino y no sé si llegaré Siento que estás pronunciando mi nombre Y en la distancia nos une un camino eterno Si te pudiera encontrar, ¿qué no haría? Si te pudiera escuchar, vida mía Si te pudiera tocar como ayer Mi fuego ardería ¿Dónde, dónde estarás? 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 ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mildes de poemas de amor inspirados en ti Van en busca de tu corazón, llamando tu atención Y mi alegría se hace más, tan solo oír tu voz No hay juramento más bello que tu amor Porque lo tengo todo en ti, mi vida eres tú Queriéndote más y más, mi complemento ideal No existe el tiempo entre los dos Haciéndote el amor, dulce sentimiento y emoción Brotante nuestra piel, mientras nos envuelve la pasión Dices con suavidad, sabes que siempre te voy a amar y adorar Porque lo tengo todo en ti, mi vida eres tú Queriéndote más y más, mi complemento ideal ¡Gracias! Porque lo tengo todo en ti, mi vida eres tú Queriéndote más y más, mi complemento ideal ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Que tus ojos reflejan el miedo que tienes de solo verme pasar Esperar el momento para actuar Y demostrarte el deseo que siento a tu lado Verás que te va a gustar Pierde el temor, siente el calor Que mi cuerpo junto al tuyo demuestra al hacer el amor Bésame lentamente Y déjame entrar en lo más profundo de tu oculta pasión Respirar muy profundo Y el dolor que sentirás, suéltate y todo se irá Pierde el temor, siente el calor Que mi cuerpo junto al tuyo demuestra al hacer el amor Tengo tantas ganas de volverla a ver Confusión Sexo o amor No, 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 no Pierde el temor, siente el calor Que mi cuerpo junto al tuyo demuestra al hacer el amor Pierde el temor, pierde el temor Que mi cuerpo junto al tuyo demuestra al hacer el amor Confusión 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 Sexo o amor ¡Sexo amor! ¡Sexo amor! ¡Sexo amor! Medianoche en la ciudad El cielo empieza a llorar Resintiendo mi tristeza Que no puedo contar En mi mente tú entrarás A punto de estallar Mi conciencia está que arde No me puedo escapar No lo puedo hacer Y sentir Y mentir No, no, no puedo hacerlo Hoy me siento tan perdido No puedo soportar La triste realidad Pronunciando tu nombre No tengo rumbo alguno Ya no puedo vivir Por nada Ocultando la evidencia Con llanto mentiras No me digas que me amas Todo el mundo sabe que se amas No me digas que me amas No me digas que me amas No me digas que me amas Y emendigo Tengo tan perdido, de tanto soportar Mi triste realidad, pero no es algo que mi nombre No tengo rumbo alguno, ya no quiero vivir por nada Tengo tan perdido, de tanto soporto 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 Tengo tan perdido, de tanto soporto